Hola amigos, ¿qué tal? El residencial, claro, es el rey del ladrillo y su precio es lo que más nos interesa siempre, sabiendo que estamos ante un mercado muy, muy, muy heterogéneo. Nos interesa en todo caso, seamos compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios o si nos ponemos el gorro de inversor, ¿verdad? Porque ahí siempre vamos a ver al residencial pues como un activo interesante, un activo con liquidez, sobre todo si tiene una buena ubicación en el centro de las principales capitales de provincia. De precios, hablamos los próximos 45 minutos en este rincón inmobiliario de estrategias de inversión y lo vamos a hacer, menudo cartel que tenemos hoy también, menudo cartel. Daniel Cuervo, director gerente de ASPRIMA, ¿cómo está usted, caballero? Bienvenido. Muchas gracias, Susana, igualmente todo fenomenal. Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, un placer saludarle o saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. O buenos días. O buenas noches. Claro, a ver, en internet, por mucho que el formato sea muy parecido al de un debate de televisión. La verdad es que es una tontería que nos saludemos con mañana, tarde, noche, porque esto obviamente se ve cuando quiere el espectador, que a él nos debemos, faltaría más. Daniel del Pozo, director de Idealista Data. ¿Qué tal? Hola, Susana. Un placer. Lo mismo digo. Y en cuarto lugar, que hoy somos cuatro, saludo a Alejandro Rosillo, que es profesor doctor del IEB del Instituto de Estudios Bursátiles. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Susana, muy amable. A este debate de estrategias que pone el foco en los precios, obviamente, por ende, en la demanda. Y si queréis, para enmarcar un poquito el tema, pues entre los muchos estudios que hemos conocido en los últimos días, pues nos quedamos... A ver, el momento es de mucha incertidumbre, es verdad que cada previsión dice una cosa, pero sí que hay cierto consenso en que, si bien la demanda se retrae, los precios de momento nos están resintiendo más de la cuenta. Y me remito, por ejemplo, al estudio de Sociedad de Tasación, que habla de un incremento, no solamente es que no bajen los precios, sino que habla de un incremento de nueve décimas en el precio de la vivienda en el conjunto de España. No ha caído, de hecho, además, según este estudio de Sociedad de Tasación, en ninguna capital de provincia. ¿Eso cómo es posible? Empiezo contigo, Luis. Nos llamaba la atención esto. ¿Tú hubieras firmado por encontrarte con estos datos cuando empezó la pandemia en primavera? Yo, cuanto más años cumplo en este sector, me doy cuenta de que sé menos. Y reconozco que me he sorprendido en esta ocasión gratamente, porque estábamos ante una situación desconocida y veíamos que iba a pasar. Y nuestro sector, de momento, ha sido un sector refugio, en el sentido que nosotros que nos dedicamos fundamentalmente, como sabes, a la comercialización de obra nueva, pues nos hemos tenido un buen año, lo tengo que decir, porque ha sido así. Y aunque ha habido cambios de hábitos que ya tendremos tiempo de comentar, con respecto a lo que tú comentas de los precios, pues las estadísticas en el sector inmobiliario tienen su peligro. Pero bueno, en esencia ha sido así. Yo entiendo que la segunda mano está sufriendo más que la primera mano y ahí probablemente con el tiempo lo recojan las estadísticas. Pero de momento la foto es la que es, insistimos, no es foto de consenso total, pero sí, más o menos, van por ahí los tiros. Y después que lo inmobiliario... Perdona, Susana, que lo inmobiliario no es solo lo residencial, sino que tenemos otros subsectores que también han evolucionado de diversa manera. También, si queréis, lo comentamos después. Claro, y compensando, por supuesto, el sector logístico y una cosa es el mercado de oficinas y otra cosa, por supuesto que sí, pero arrancábamos por el residencial, por lo que yo comentaba antes de saludaros, ¿no? Que siempre es lo que más llama la atención y lo que más nos puede tocar y afectar a todos. Daniel del Pozo, tú, análisis, por favor. Sí, bueno, nosotros desde nuestros datos y lo que estamos analizando, lo que seguimos es que efectivamente en España, tanto en venta como en alquiler, estamos en unos crecimientos interanuales, estamos creciendo efectivamente, pero es verdad que las grandes ciudades están empezando a ajustarse y sobre todo en alquiler. Entonces, nosotros sí que hemos visto unos ajustes, una bajada de precio en Madrid del 1,3% y en Barcelona del 2,6 interanual y en alquiler son aún más pronunciadas. En alquiler estamos en un 9,4 menos que el año pasado en Barcelona y un menos 7,3 en Madrid. Vale, entonces ahí lo que sí estamos viendo es que al final, es verdad que ya veníamos de un fin de ciclo, o sea, estábamos cerrando el ciclo que comenzamos, pues bueno, el anterior pico fue en 2007, veníamos los últimos años creciendo cada vez a una tasa interanual menor y bueno, pues quizá la parte del COVID, que seguro que lo comentaremos, lo que ha hecho ha sido acelerar, sobre todo en las grandes ciudades, el comienzo del ajuste. El otro, Daniel, el Díaz Prima, al que le voy a preguntar por los precios, por supuestísimo, pero antes quiero saber, cómo no, si habéis calculado ya en la patronal de los promotores madrileños cuánto daño ha podido hacer la filomena al sector y cuántas pérdidas ha podido producir. Pues Susana, en este sentido no lo hemos calculado porque sería una tarea bastante complicada de hacer, la verdad es que afortunadamente tenemos muchas empresas asociadas a la asociación Asprima, pero sí que tenemos el feedback que nos traslada, y entonces en un periodo de construcción más o menos estándar, entre 22-24 meses, que es un periodo más o menos racional en el cual históricamente se vienen produciendo el inicio hasta la terminación de la obra de un producto de vivienda nueva, pues confiamos en que cuatro días en algunos casos, o siete días en otros casos, pues no va a suponer un perjuicio. Es verdad que las obras, pues bueno, son entes que si no es una nevada, que evidentemente en Madrid, en la zona centro, pues es muy poco aguitual y menos de este calibre. Eso es, que ha desbordado todas las previsiones, claro. Exacto, sí que tienes situaciones, inclemencias climatológicas a lo largo de esos 20-22 meses que puedes tener niveles de producción, no al 100%, pero al final eso más o menos se puede compensar en ese ámbito temporal. Bien es cierto que la situación y el estado de cada obra es muy diferente, entonces no es igual que esta nevada te haya cogido en cimentación, que te haya cogido en un porcentaje del 80-90% de construcción, con lo cual es muy complejo evaluarlo. Otra cuestión importante es que al final en obra, pues tienes maquinaria y además tienes profesionales y trabajadores expertos en ese manejo de esa maquinaria y por lo tanto es mucho más rápido el limpiar y el adecentar esa obra que no esperara que se deshiele o no esperar para poder otra vez volver a tener actividad. Con lo cual, lo más importante es que los empresarios, las empresas, ha primado la seguridad de sus trabajadores, no hay obra que se vaya a abrir que cause mayor riesgo por la situación de la nevada a los propios trabajadores y sí es cierto que, bueno, pues ya se han producido las primeras tareas que es limpiar los accesos y los viales para que se pueda acceder tanto a los trabajadores como el resto de componentes que necesite una obra, que es la llegada de materiales, etc. Entonces, confiemos, Susana, en que el impacto sea muy leve y que sobre todo se pueda diluir en estos 22-24 meses que dure una obra. Eso nos tranquiliza, que por lo menos lo que os van diciendo vuestros asociados, bueno, pues eso, que la situación está controlada y es importante, claro, tener en cuenta lo de las máquinas, que no hay que esperar que llegue la Quitanieves o que llegue la Comunidad de Madrid o los vecinos con la pala, sino que, bueno, pues al tener maquinaria, pues lógicamente eso se puede solucionar un poco antes o paliar, ¿no?, en la medida de lo posible los efectos de la borrasca tremenda con la que hemos estrenado en el centro de la península en el año 2021. Vamos al análisis de precios y a la explicación de ese fenómeno, ¿no?, para ir abriendo boca, Daniel. Las transacciones, sí que se nota la mala coyuntura económica, la incertidumbre y sí que se nota la situación tan complicada por la que atravesamos por culpa del COVID, pero los precios no se resienten, o no de momento. Bien, bueno, las dos personas, los compañeros de panel, yo creo que tienen gran conocimiento de este asunto. Yo, modestamente, te voy a transmitir un poco mi opinión, ¿no? Evidentemente, tú lo comentabas al inicio de la charla, de la tertulia, la situación inmobiliaria siempre es muy heterogénea, ¿no? Y sí que, bueno, algunos informes que he podido analizar las últimas semanas o los últimos meses, sí que es cierto que el comportamiento de la vivienda de segunda mano con la nueva, pues, evidentemente, pues, es diferente. Afortunadamente, la vivienda nueva, pues, sobre todo por las exigencias de las entidades financieras a la hora de acompañarnos en producir y en construir vivienda, pues, nos obligaban a que estuviera gran parte vendida, si no en su totalidad, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a que los precios, pues, se mantengan, ¿no? Otra cuestión importante es la escasa producción de vivienda nueva que hay en términos nacionales. A nivel nacional hay una escasísima oferta de vivienda nueva. Esto también ayuda a que los precios afronten esta situación de manera muy resiliente, ¿no? De manera, pues, muy contundente. Esto es importante. Ahora, la segunda mano, pues, está teniendo comportamientos muy heterogéneos, donde, bueno, comentabais las cifras, tanto Luis como Daniel, en su intervención. Y, bueno, pues, yo he visto informes en los cuales el ajuste es mínimo o incluso se puede haber incrementado el precio de forma muy leve, pero también el ajuste en algunas otras zonas, pues, es importante. ¿Dónde hemos identificado que ese ajuste es más importante? Pues, probablemente, en las zonas con menor poder adquisitivo de las grandes ciudades. Es aquí donde quizá los precios, pues, se ha podido ajustar en un 12, en un 13 o en un 9. Y en otras zonas donde el poder adquisitivo de esa zona, pues, es más elevado y eso me lleva a pensar el que tiene más riñón puede aguantar más en una situación de si tiene que vender un inmueble y el que tiene menos riñón o el que, debido a esta situación, pues, ha perdido su trabajo o se le han caído los ingresos de la unidad familiar y tiene que poner a la venta un activo o su casa, pues, si tiene más prisa, evidentemente, lo tendrá que hacer a un precio más atractivo para que la operación se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Alejandro Rosillo, se ha aludido al tema, lo ha hecho ahora Daniel, lo hacía al principio Luis Corral, la brecha entre la vivienda nueva y la vivienda de segunda mano se va ampliando más y más y más. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿La diferencia entre una y otra? Quizá a lo mejor, pues, tener la bola de cristal sea un poco complicado, ¿no? Pues, como antes ha indicado Luis Corral, efectivamente, este año, por ejemplo, que todo se pensaba, quizá, a principio de año, que el desplome iba a ser absoluto, pues, luego, efectivamente, pues, por ejemplo, eso no ha sido así, ¿no? Entonces, también dependerá mucho, dependerá mucho de hasta qué punto las administraciones públicas, pues, tienen la capacidad de crear, quizá, nuevo suelo o nuevas condiciones para la elaboración de vivienda nueva, ¿no? Quizá a lo mejor, sobre todo en determinadas zonas, como, por ejemplo, Madrid o Barcelona, pues, habría que a lo mejor intentar poner el énfasis en ese sentido, ¿no? Quizá falta obra nueva y a lo mejor este último año no tengo datos, pero en los años 19 y anteriores, por ejemplo, sigue habiendo una presión migratoria sobre Madrid y todavía es necesaria la falta, son necesarias viviendas nuevas. Entonces, eso será algo muy a tener en cuenta en los próximos años. Una cosa que os pregunto a todos y no hace falta que os diga que cuando os queráis quitar la palabra e intervenir, que no hace falta que la moderadora os vaya dando paso de forma ordenada, ¿eh? Lo que pasa es que al principio faltaría más. Estáis... Yo quería hacer algún comentario. Y nunca habéis dicho que hay algún caso. Sí, por favor. Al hilo de lo que ha dicho Alejandro, yo creo que, efectivamente, y, Daniel, la caída de incorporación de nuevos proyectos, obra nueva en todo el territorio nacional ha sido muy acusada y eso, en parte, explica, digamos, la contención del precio porque disminuye la oferta y compensa un poco con una posible caída de demanda, aunque es muy sectorial dependiendo de los sitios y de los poderes adquisitivos. Pero, además, yo a mí me consta que muchos promotores, viendo que la situación es razonablemente buena, están deseando promover. Pero hay un problema gordo que se llama financiación al promotor. Que están teniendo... Financiación al promotor, ponemos ese factor sobre el tapete. Tenía previsto preguntarte por eso. Cuéntame por qué se produce ese problema. ¿Por desconfianza por parte de las entidades financieras o no es solamente eso? Bueno, yo entiendo que es una especie de tormenta perfecta en el sentido de que hay muchos factores que están operando a que la banca esté, digamos, siendo muy restrictiva con la financiación de las promociones. Una vez que se produjo la situación de confinamiento, pues se cerró mucho el grifo. Primero por la incertidumbre ante algo desconocido y después porque empezaron a pedir mayores requisitos a los promotores para la obtención del préstamo, que eran unas cifras de preventas que a efectos prácticos son casi inalcanzables, ¿no? Porque si te piden que tienes que vender el 70% de una promoción antes de que te den el préstamo promotor, y los ritmos de ventas son normales, pues llega un momento en que la gente que primero ha reservado esa vivienda se cansa de esperar, pierde la confianza y se empiezan a ir según van entrando otros y es el cuento de nunca acabar. Después también se han vuelto muy restrictivos con la financiación del tramo del suelo y esto es una elucubración mía con conversaciones con alguno, pero yo creo que tomaron miedo la banca no ya tanto con el promotor sino con el usuario final, de que en un momento determinado, derivado de las consecuencias de la pandemia, pudiera entrar en un fallido y entonces también se han incrementado los scorings previos a la compraventa, antes se hacían en el momento o prácticamente al inicio de las escrituraciones y ahora se hace casi cuando se firman los contratos privados o las reservas. La banca le coge al señorín por medio y le hace su scoring para ver si es financieramente viable. Claro, es que la experiencia de lo que ocurrió cuando estalló la burbuja en el año 2007-2008 está ahí y se llama trauma además y ha pasado muy poco tiempo y... Es una herida sin curar todavía. Está bien definido, esa es la metáfora adecuada yo creo, Luis Corral, eso es una herida que aún no ha cicatrizado. Por el lado de las hipotecas sigo contigo Daniel del Pozo o quien quiera intervenir insisto en eso pero si nadie toma la palabra ya ejerzo yo. Las hipotecas ¿cómo han evolucionado en estos últimos meses? ¿Y se puede hablar de guerra de precios que hay bastantes observadores que hablan directamente de guerra hipotecaria como en otras etapas? Sí, nosotros lo que estamos observando tanto desde Idealista como desde Idealista Hipotecas si estamos viendo podemos llamarlo guerra ¿vale? Pero si es verdad que los bancos están mucho más competitivos y están no sé si más agresivos a la hora de captar esas hipotecas eso sigue siendo igual es verdad que igual los de riesgos estarán más exigentes probablemente contra el tema del COVID, pandemia y demás pero sí que hemos visto eso quería hacer un apunte y es que habéis comentado antes el tema de la demanda la demanda en compraventa está disparada otra cosa es que no se esté materializando nosotros en Idealista que monitorizamos las visitas y los contactos que generan los usuarios en compraventa estamos en récord de tráfico estamos en récord de contactos claro hay que diferenciar muy bien y ahora que habéis comentado tanto como eso sí sí, sí, no estamos por encima porque hay una demanda embalsada de los últimos meses no, no, no no, no pero no es embalsada ¿no? no, no lo que pasó fue una vez que se produjo el tema del confinamiento en marzo cayeron tanto venta y alquiler de forma drástica porque estábamos todos a otras cosas desde el mes de mayo la compraventa ya recuperó los niveles de demanda pre-COVID y a día de hoy están muy por encima es verdad que luego en cierres de operaciones pues eso sí que estará embalsado o están ahí expectantes ese yo creo que es uno de los motivos por el cual la obra nueva está funcionando muy bien y a mí me sorprendió porque yo no sé si estamos todos de acuerdo pero en el mes de marzo viendo el panorama no sé yo pensando en obra nueva pues me imaginaba otra cosa la obra nueva está funcionando muy bien en alquiler no está pasando lo mismo en alquiler después del primer confinamiento se recuperó en el verano no sé con la expectativa de que todo el tema económico el tema de puestos de trabajo ERTE y demás iba a volver a la normalidad pero desde el verano es verdad que el alquiler la demanda está a la baja estamos por debajo en la demanda de la situación pre-COVID eso es lo que ha originado que a día de hoy tenemos el doble de stock de viviendas en alquiler en idealista que hace un año y ese incremento del stock es lo que está produciendo el ajuste en precios pero quería puntualizar esa parte que la demanda de compraventa sí que está sigue estando y está con unos niveles muy altos lo que habrá que parar a pensar es por qué no está materializando probablemente tenemos respuestas muy obvias todos para tratar de responderlas claro porque la incertidumbre pesa pero eso el interés otra cosa es que se case oferta se case con oferta y demanda pero está ahí está ahí claro el interés y vosotros sois un termómetro más que fiable y más que importante en ese sentido lo estás lo estás confirmando Daniel Daniel Cuervo de Asprima hay hay observadores que dicen que los ciclos inmobiliarios se están se están suavizando en cuanto a los a los a los precios en cuanto pero no sé si duran lo mismo o no desde tu punto de vista desde vuestro punto de vista están cambiando los ciclos bien yo creo que aquí las el entorno las circunstancias son la clave no no sé si hay un cambio de ciclo cuando pasamos de 106.000 viviendas de inicio de obra en el año 2019 y cerraremos seguramente el año 2020 en cuanto a visados de inicio de obra pues en torno a los 80.000 todavía no conocemos las últimas cifras pero con lo cual hay un ajuste de 26.000 por ahí parece que van a dar la cosa bueno esto es un ajuste importante yo creo que el impacto del COVID en cuanto al sector de obra nueva va a venir por aquí no viene por caída de precios no viene por por caída de ventas y espero que así que así que así siga comportándose si viene el inicio de obra si viene y eso es consecuencia de incertidumbre económica voy a esperar a iniciar esta obra pues porque bueno pues al final esta situación afecta a mis clientes y mis clientes igual no es el mejor momento por ahí viene y por el tema de la financiación y por el tema de la financiación bueno pues puede ser uno de los temas que efectivamente como dice Luis las entidades financieras casi casi pues que han cerrado el grifo si te exigen unas condiciones unas preventas un nivel determinado de preventas incluso aportación quizá de más fondos propios menos apalancamiento para ellos menos long to value para ellos pues ya te están diciendo que no están muy por la labor en definitiva son excusas que te dan para no decirte que no pero tampoco diría yo un cambio de ciclo porque sobre todo vuelvo a los niveles de producción estamos en niveles de producción históricamente bajos entonces será un cambio de tendencia en los precios ya hablábamos el año pasado incluso antes antes de cambiar del 19 al 20 decíamos oye seguramente los precios no se iban a incrementar a doble dígito se iban a incrementar en algunas zonas pues a lo mejor al 7 y en otras al 3 pero también eso es un componente bueno para el sector porque al final lo que buscamos y hablando de ciclos buscamos estabilidad y sostenibilidad o sea no buscamos ni picos ni valles lo que buscamos es que intentemos siempre acompasarnos pues a la demanda y nos acompasar un poco la producción de nuestro sector pues a la realidad no hacer más de lo que puede digerir y menos tampoco porque se producen situaciones de incrementos de precios que al final no conlleva ninguna buena noticia para nadie ni para nosotros ni para el cliente porque a nosotros lo pagamos pagando valga la redundancia un suelo más caro y va a ser por lo tanto más difícil de vender y nuestro cliente evidentemente tiene una limitación y una capacidad de pago hasta una cifra concreta como te pases de ahí evidentemente te quitas de un plumazo no sé cuántos miles de clientes por lo tanto el tema de los ciclos y estando en este año que venimos del 2020 y tal y como empezaba el 2021 yo poco me voy a atrever a decirte mucho más Susana en todo caso no me planteaba tanto el cambio de ciclo sino eso que los ciclos en general los ciclos inmobiliarios pues eso tienden a una suavización de los máximos y mínimos era un poco la teoría pero bueno pero también es plausible plantearse si oye el cambio de tendencia puede directamente desembocar en un cambio de ciclo ha quedado muy claro tu punto de vista en todo caso profesor Rosillo la inversión extranjera es lo que va a ser un grandísimo reto cuando intentemos recuperarla porque eso sí es verdad que ha sido demoledor ¿no? Sí desde luego bajo mi punto de vista para recuperar la inversión extranjera van a ser necesarias políticas de seguridad jurídica ayer justamente estuve yo en otro foro que era sobre la ocupación muy relacionado con todo este tema de vivienda lógicamente claro se planteaba muchas veces la necesidad de dotar de una mayor necesidad jurídica yo pienso que de cara al inversor pues se necesitan garantías se necesita una estabilidad se necesita el tener una cierta claridad de qué mecanismos jurídicos van a ser de aplicación de que va a haber una cierta rapidez en la eventualidad de que alguien pues no solamente ocupe la casa sino que a lo mejor pues no no cumpla con aquellas previsiones de pago de renta entonces todas las normas que se han ido dictando en los últimos tiempos relativa a esa a esa legalización entre comillas del impago de rentas por parte de los arrendatarios que no lleva consigo pues la reducción de los de los impuestos o de la carga fiscal que tienen los arrendadores pues probablemente eso no sea la mejor la mejor llamada o el mejor efecto llamada de cara al inversor extranjero que es fundamental en muchas zonas en muchas zonas de Madrid o de España de lujo pues efectivamente es el inversor extranjero el cliente primordial no ya no ya el español y entonces pues para este tipo de viviendas o para los grandes lotes de inversión que adquieren pues efectivamente pues cuanta menor seguridad jurídica haya pues menos expectativas puede haber de que se relance ese mercado a mi juicio todo el ruido y todas esas declaraciones que no sabemos si son solo declaraciones si son globos sonda cuando se habla directamente por parte de una de las dos almas del gobierno de Pedro Sánchez que es el alma de Unidas Podemos se habla directamente llevamos con este rumrum con esta cantinela mucho tiempo lo llevaban en el programa electoral y siguen RQR con el tema de la posibilidad de expropiar viviendas y claro y esto desde luego no puede ser positivo en ningún caso para la inversión sea extranjera o sea nacional la ley de vivienda que se está negociando os pregunto por eso vosotros que le pedís a esa ley de vivienda como gente que está como actores muy principales como players muy principales del sector inmobiliario que sois todos Luis Corral tú que le pides a la ley de vivienda ¿es que hace falta la ley de vivienda? que no sé cuál es tu propósito la tenemos en todas las leyes de presupuestos hay una parte de la actualización de los planes de vivienda yo creo que el gran problema en materia de vivienda a nivel nacional es el acceso de la vivienda a nuestros jóvenes nuestros jóvenes por desgracia cada vez cada vez ganan menos dinero los pobrecitos míos la vivienda ¿cuándo tienen trabajo? porque con una tasa de paro de 40% efectivamente cuando tienen trabajo entonces se tienen que buscar la vida de forma de buscar pisos compartidos etcétera entonces la vivienda ha mantenido los precios o incluso en los últimos años ha experimentado un incremento notable con lo cual el acceso que tienen es muy complicado y entonces yo creo que yo le pediría como prioridad número uno a esa ley que aporte recursos estatales autonómicos o locales para mejorar esa situación sin embargo parece que el acento está puesto por lo menos por lo que venimos escuchando hasta la fecha el acento está puesto sobre todo en el acceso a la vivienda por parte de las familias más desprotegidas no particularmente los jóvenes sino pensando en familias que es un poco el mantra que enlaza con el escudo social con la estrategia en pro del escudo social de Unidas Podemos Sí, también los borradores Otras veces no y andamos un poco confundidos pero bueno parece que no se habla tanto de esa parte del acceso de los jóvenes a la vivienda que efectivamente es el alquiler se habla también de priorizar las rehabilitaciones claro de los centros urbanos pero bueno yo que me parece todo eso muy loable yo priorizaría con el comentario que he hecho anteriormente y por tu parte Daniel del Pozo las prioridades tu carta de los Reyes Magos aunque ya pasaran los Reyes Magos hace unos días unas semanas ya ¿qué pediríais a los Reyes Magos para esa ley esa norma que se supone que está por llegar en corto plazo? Pues nosotros pediríamos en primer lugar que entendiera cómo funciona el mercado inmobiliario ¿vale? que se pararan a entender cómo funciona porque parece que algunos nos entregan luego que hicieran un buen diagnóstico y probablemente en ese diagnóstico en efecto tienen un gran problema bueno tenemos un gran problema en España y es que faltan viviendas de la administración pública para alquiler social por ejemplo entonces para todo el tema de reinserción de familias o incluso para gente joven y demás en España tenemos un déficit comparado con otros países de la Unión Europea y es que aquí no tenemos viviendas que pueda tener la administración a su disposición para solucionar ese problema el hecho de intentar solucionarlo mal y rápido no es la mejor solución entonces todo lo que sea intervenir el mercado inmobiliario bien por el límite de precios bien por todo lo que está pasando con el tema de la ocupación o los desahucios y demás ahí hay que hacer las cosas bien y pensando más en el largo plazo hay que asumir que no lo hicimos bien en el pasado porque toda la vienda pública que teníamos las diferentes administraciones al final han salido de las manos de la administración bien porque por todo lo que conocemos de la vienda protegida que al final uno tenía acceso a esa vienda protegida ahí yo creo que pecamos en que nos fuimos a un formato más de compra-venta en lugar de tenerlas en alquiler y que puedan jugar que puedan tener eso en su mano para solucionar esos temas al final todo lo que sea intervenir el mercado limitando prohibiendo y demás lo que al final genera son anomalías que en algunos casos y en Barcelona lo hemos visto en Barcelona los precios de alquiler se estaban ajustando hasta que limitaron el precio entonces es la única ciudad en España se restrició la oferta claro los empresarios no se atreven a sacar los pisos al mercado y a menor oferta de los precios algo tan que limitan se ve muy claro en la evolución del precio de alquiler en Barcelona como un incremento de precios en el alquiler a raíz de la limitación de precios que conceptualmente es absurdo pero es lo que se produjo y se produjo porque la gente que entendemos cómo funciona el sector inmobiliario ya lo veníamos advirtiendo entonces bueno les pediríamos muchas cosas pero esto es un ejemplo de algunas cosas más o menos concretas que sí pediríamos y estamos encantados de colaborar aportando la información que sea necesaria sí, sí voy apuntando voy apuntando lo de los jóvenes por supuesto como medida prioritaria y luego por tu parte lo de entender el mercado qué importante eso antes de hablar a la ligera y antes de sembrar incertidumbre y antes de ponerlos nerviosos a vosotros a los compradores a los vendedores o a los potenciales compradores vendedores o a quién va a alquilar en fin la responsabilidad es algo que debería ser inherente deberían replantear a medio y largo plazo porque eso no se va a hacer en tres años cuatro años el ir construyendo un parque de viviendas público para el alquiler entonces eso hay que plantearlo y eso no va a ser de este gobierno ni del siguiente es un plan que deberá ser a largo plazo pero debería ser un plan en el que todos nos pongamos de acuerdo porque hace falta y que nos lo tomemos en serio si no nos olvidemos Susana que en la crisis anterior no muy lejana la administración vamos la comunidad de Madrid el parque de viviendas que tenían lo que tenían poco o mucho lo vendieron que ahora está en los tribunales e incluso se ha producido alguna nulidad creo que lo compraron algunos fondos Sí, está claro está claro que esto no está bien o sea nunca ha estado resuelto no ha estado bien gestionado y ojalá ojalá llegue el momento de tomarse en serio esto pero para eso hay que tener claro qué se quiere hacer qué modelo de país queremos en lo que a la vivienda respecta y no hay que pensar con visión de táctica sino de estrategia hay que pensar con visión de largo y no con luces tan cortas probablemente sea ese uno de los grandes problemas Yo de concepto estoy con con Daniel en el sentido que los recursos que son siempre escasos deben quedar siempre en poder de la administración entonces la fórmula de la vivienda protegida en venta es injusta per se en el sentido que tú en un momento determinado la familia puede acceder a ese tipo de vivienda porque cumple los requisitos al cabo de 15 años la necesidad de esa familia puede ser más menos o ninguna o puede ser incluso millonarios esa vivienda se desclasifica esa vivienda se vende en el mercado a precios de mercado y ese resultado de esos recursos invertidos en esa familia van hacia la persona no revierten otra vez en la administración para que puedan servir ayudando a quien verdaderamente lo necesita Claro y luego lo que hemos dicho tantas y tantas veces que al promotor no le puedes imponer nada al promotor no tiene que salir rentable la jugada le tienes que ayudar no imponer entonces claro es que hay que compensarlo y hay que pensar eso desde el punto de vista de las primas imagino que por ahí van los tiros al promotor le tiene que convenir hacer vivienda social y si no le conviene no se hace no la hace No yo efectivamente Susana yo creo que aquí habría que diferenciar vivienda social y vivienda asequible la vivienda asequible yo creo que sería lo que hemos definido como vivienda protegida y la vivienda social y la VPO de toda la vida pero pues en la iniciativa privada si le salen los números hay unas reservas de suelo y hay una obligación en la normativa urbanística para que los suelos pues estén disponibles para hacer ese tipo de vivienda con unos precios limitados topados etcétera etcétera y eso ha funcionado eso con mejor o menor bueno pues acierto ha funcionado y ha servido para que muchísimos cientos de miles de personas en este país pudieran acceder a una vivienda y yo creo que eso ha configurado gran parte del estado de bienestar y luego por otra parte la vivienda social la vivienda social será aquella que tenga que resolver las situaciones de vulnerabilidad de aquellas familias o de aquellas personas pues que no tengan ningún recurso y que necesiten un hogar y una vivienda y aquí la administración tendrá que con toda la recaudación impositiva ya sea derivada de nuestra actividad o ya sea de toda la bolsa común pues se tendrá que hacer cargo lo que no puede ser es que de la parte privada tanto de los ahorradores particulares de personas físicas o bien de de empresas tengamos que resolver el problema que tiene la vivienda porque la política y porque quien está al frente de este gobierno pues no tiene no se molesta en hacerlo no se molesta en hacer un planteamiento serio no se molesta en hacer un pacto por la vivienda no se molestan en que todo lo ven con ojos con los con los con el ámbito temporal electoral oye pues hago esto si me da tiempo en esta legislatura que incluso ya las legislaturas no duran cuatro años ya lo estamos viendo desde hace desde hace varias no pues el planteamiento ya es erróneo de base yo abogo porque no exista ninguna ley de vivienda y porque cada comunidad autónoma a ti no te parece necesaria una ley no me parece no me parece necesaria en los términos en los que se está filtrando la prensa me parecería muy conveniente si hablamos de un pacto de una ley de vivienda a largo plazo que dé estabilidad que permita que contenga una obligación en la partida presupuestaria que dote para solucionar esos problemas de habitacionales que puedan tenerlas que puedan tener ciertas personas aquí y que sobre todo también que sirva para que las reglas de juego pues más o menos sean comunes en todas las zonas de España vamos a ver hay un problema ya de partida competencial la política de vivienda está que nos haría las comunidades autónomas así que poco vas a poder hacer y si lo que vas a poder hacer o lo que quieres hacer que yo creo que no se va a poder hacer es una intervención en los precios del alquiler pues apaga y vamos yo creo que recuperaría ayudas al acceso a vivienda lo comentaba Luis la gente joven la gente joven tiene un problema pero es que ya no puede acceder ya no a la compra oye pues mira las cosas cambian y hay incluso mucha gente mucha gente joven que tiene la intención de comprar pero que va al alquiler y el alquiler y claro y va un alquiler y el esfuerzo que tiene que hacer para pagar ese alquiler significa que no puede ahorrar ni que apenas le queda renta disponible para consumir entonces esta crea una generación o sea crea una inflación también en el precio del alquiler porque hay mucha gente que está pagando pues un 50 o 60% de sus ingresos mensuales a la renta del alquiler y esto no es sano y no puede ser yo creo que hay que si que si es necesaria si no en los términos en los que se está filtrando es necesaria para ayudar y para promover y acceder y facilitar el acceso a la vivienda en compra y en alquiler yo me niego a que hablemos mal de compra y que ahora la solución solamente sea el alquiler no no usted ayude y deje deje elegir a la gente si usted quiere una ayuda y quiere comprar una vivienda pues que la reciba y si usted quiere y si usted quiere y si usted quiere acceder en alquiler pues que también reciba una solución para el alquiler yo creo que además son complementarios son complementarios están relacionados y además son complementarios son soluciones complementarias así que por mi parte sería todo lo que habéis dicho vosotros y seguramente que lo que diga Alejandro que yo te paso la palabra Alejandro pues me sumaría pero para nosotros esa es la clave Yo Alejandro le voy a preguntar en concreto también por otra de las medidas que se han lanzado a ver qué dice el sector a ver qué dicen los ciudadanos a ver qué qué es la posibilidad de grabar la vivienda vacía la expropiación que es una cosa que dice Unidas Podemos pero el PSOE para suavizar un poco ese mensaje que es muy duro todos tenemos en mente el expropiese de Chávez en Venezuela ¿verdad? se habla de la posibilidad y eso sí es verdad que se hace en muchos países se hace en Estados Unidos y se hace eso ¿qué os parecería? ¿qué te parecería? y hago una ronda muy rápida y ya con esto concluimos que estamos en los minutos finales del debate Pues bajo mi punto de vista me suscita un total rechazo porque al final ese derecho a la propiedad privada del cual nos habla la Constitución en el artículo 33 pues parece un poco vacío de contenido dejando ya aparte todo el tema de la expropiación que muchas veces se lanzan globos sondas sin ningún fundamento porque hay que explicarle también al ciudadano medio que la expropiación hay que pagar y hay que abonarla con cargo a un precio de mercado y entonces claro si yo voy a expropiar claro 200.000 viviendas a precio de mercado ¿de dónde saco yo el dinero? o sea es una cosa mucho más complicada pero al contrario sería una incautación y en fin eso ya nos retrataría a épocas pues felizmente pasadas ¿no? entonces yo en principio teniendo presente la presión fiscal que ya soporta el ciudadano medio con el IBI con las basuras etcétera yo teniendo en cuenta la repercusión vía IRPF que tiene la titularidad de una vivienda en España yo en principio no sería partidario de ese recargo aunque también hay que tener en cuenta que en países como Francia efectivamente lo que se lo que se recarga no es que la vivienda esté vacía sino que la vivienda esté ocupada el impuesto de habitación salvo que lo hayan cambiado en los últimos años pues efectivamente sería como un doble IBI al existente en España y en el cual se graba no solamente la titularidad sino también el uso de la vivienda o sea que yo creo que aquí hay que intentar ser claro y lo que decía antes sobre todo dar seguridad jurídica y si me permites un pequeño comentario quizá a lo mejor la existencia de unos juzgados de vivienda juzgados muy especializados juzgados rápidos encargados de la vivienda que bien puede ser problemas de alquiler problemas de de ocupas problemas de vecinos molestos etcétera y que ahí al igual que hay unos juzgados de familia especializados solamente en familia unos juzgados de vivienda por lo menos en las grandes capitales yo creo que ese sería un reto además si buscamos en los espectadores que nos estén viendo ahora lo buscan en Google la idea de los juzgados de vivienda es algo que no es nuevo sino que con anteriores gobiernos los ha habido claro oía por ahí algo de la tecnología que sonaba como y no estaba segura Alejandro si habías terminado o no no sé si te corto estaba pendiente de algún sonido que nos producía la plataforma y por eso me he quedado así habías terminado ya ¿no? sí, sí, sí gracias perfecto pues si queréis el resto muy rápido de esto de los impuestos de grabar la posibilidad de grabar la vivienda vacía ¿estáis todos de acuerdo con Alejandro o alguien discrepa? el discrepante que hable o calle para siempre yo estoy de acuerdo con Alejandro yo también estoy de acuerdo porque ya bastante está grabada la vivienda y la producción de vivienda como para encima además incrementar incrementar la fiscalidad ¿no? aparejada a ello lo que hay que hacer es utilizar todo lo todo lo que recauda nuestra actividad incluso las transacciones de segunda mano como para para parte de eso dedicarlo a ayudar ayudar a los jóvenes porque no ha salido la conversación y que los jóvenes pero ¿qué pasa con el reto demográfico? hay un ministerio que incluso lleva ese nombre aquí de la demografía y va muy ligada al acceso a la vivienda y a la creación de una familia y al asentar tu proyecto de vida y al tener un sitio donde poder hacer en fin yo lo dejo ahí por mi parte también de acuerdo en el planteamiento expuesto ahí lo único que quería bueno yo tengo curiosidad yo no estoy de acuerdo con lo que se comenta con esa propuesta pero me surge una duda que casi no quiero que me la respondan es ¿cómo van a ejecutar? ¿cómo van a comprobar si una vivienda está vacía o no? ¿cuál es la definición de vivienda vacía? esa es otra eso es ¿quién se va a encargar de ejecutar? me parece una idea peregrina pero es que además me parece inejecutable o que nos cuenten cómo tienen pensado porque hay incluso a veces tienen ideas buenas en general pero luego son incapaces de ejecutarlas bien entonces esta que no me gusta tampoco quiero saber cómo la van a ejecutar no sé si quiero que la ejecuten bien o mal no quiero caer en demagogia pero fijaos el ingreso mínimo vital el ejemplo que tenemos con el ingreso mínimo vital al final ¿cuántas familias se están beneficiando cuando eso con sus defectos y por supuesto con la posibilidad de corregirlo pero con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y al final no sé me temo gran cosa y es un tema que ha decepcionado a muchas familias que lo están pasando mal a familias muy vulnerables a las que no les llega el dinero en fin esto ya ese es otro tema se nos va del inmobiliario señores ha estado muy bien muchísimas gracias siempre decimos cuando esto se nos hace corto es buena señal dejamos a quienes nos ven con la miel en los labios y eso es bueno si quieren escuchar y saber más del inmobiliario con los mejores con los que realmente entienden de inmobiliario que se aludía antes a la importancia de que ojalá los ministros los secretarios de estado los políticos de todos los partidos empezando por el gobierno y siguiendo por todos los demás preguntarán a los que saben pues preguntarán a vosotros que sois los expertos porque es un mercado con muchas complejidades un mercado importantísimo y muchas veces oímos hablar a la ligera porque no se comprende no se entiende este mercado a lo mejor es tan fácil como llamaros y pediros el punto de vista antes de lanzar un globo sonda o antes directamente de proponer una medida que pueda crear esa inseguridad jurídica a la que también os referíais Daniel Cuervo director gerente de ASPRIMA muchísimas gracias hasta la próxima gracias a vosotros un abrazo muy fuerte y para todos también que nos están viendo y mis compañeros de mesa a los que nos están viendo recordarles que eso que aquí acaba nos quedamos con la miel en los labios como decía yo este rincón inmobiliario pero luego nos asomamos a otro esto tiene periodicidad continuamos hablando en el rincón inmobiliario la próxima ocasión no diremos la siguiente semana que a nosotros más o menos las grabaciones nos coinciden con la semana pero en internet no tenemos el margen temporal hablamos de sector logístico que nos interesa muchísimo y hablamos de centros comerciales también tenemos pendiente y tenemos que hablar también de oficinas como el teletrabajo bueno muchas cosas que comentar de momento cerramos esta mesa Luis Correal consejero delegado de Foro muchísimas gracias por tu presencia y habrá más seguro que si te dejas nosotros te invitaremos yo siempre gracias a vosotros y un saludo a mis contertulios y a los oyentes lo mismo le digo a Daniel del Pozo al director de Idealista Data hasta la siguiente ocasión muchas gracias Susana y bueno seguro que tenemos para muchos más temas y para muchos más muchas más tertulias así que muchas gracias muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por supuesto a Alejandro Rosillo el profesor doctor del IEP que nos ha acompañado en esta ocasión hasta otra oportunidad Alejandro muchísimas gracias muy amable Susana al resto lo dicho hasta el siguiente Rencogro Inmobiliario hasta cuando queráis adiós